Un rotundo no del Congreso cerró el camino para el retorno al poder del depuesto presidente Manuel Zelaya. Con una mayoría abrumadora, el Congreso ratificó el decreto que destituyó a Zelaya el 28 de junio. La decisión fue recibida con calma en el país y muchos piensan que Zelaya debe ahora someterse a la justicia. El expresidente cometió demasiadas errores y esos errores tiene que pagar con la justicia. Zelaya no ha dicho cuál será su siguiente paso. Sin embargo, desde la Embajada de Brasil afirmó que el Congreso solamente ha ratificado el golpe de Estado y que él sigue siendo el presidente de los hondureños. Bueno, yo quiero decir que lo que ha hecho el Congreso hoy no revoca mi mandato. Mi mandato me lo dio el pueblo, yo soy presidente hasta el 27 de enero del 2010. Y seguiré manteniendo mis posiciones firmes ante la comunidad americana, ante el mundo. La votación en el Congreso era parte de un acuerdo entre los dos bandos suscrito con el auspicio de Estados Unidos para bajar la presión de la comunidad internacional. Después de la votación, un funcionario del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos está decepcionado con la decisión del Congreso, pero que la respeta. El presidente interino, Roberto Micheletti, de regreso en sus funciones, dijo que permanecerá en el cargo hasta el 27 de enero. Ya más claro no puede hablar el pueblo hondureño a través de las urnas, a través de los diputados. Dios nos dé el esfuerzo para seguir adelante. Tras la votación, el presidente electo en los comicios del domingo, Porfirio Lobo, comenzó a dialogar con otras fuerzas políticas para entablar lo que denomina un gran diálogo nacional. Aún cuando para la mayoría de la población la restitución de Celaya es ya un caso cerrado, todavía falta saber qué pasará con el exmandatario. En Tegucigalpa, Honduras, Mayra Navarro, Univisión.